En la esquina en un bar, el mesero se muere de sed y no puede pensar ¿Qué bebida tomar? Alguien dice vos no tenés sed Lo que quieres es irte de acá, no hace falta decir la verdad Entre la oscuridad, el cuñal del gobernador sabe bien gobernar como arriba es acá Es un músico de 35 que canta el amor colegial Ya quisiera tener su lugar No hay manera de hablar, las palabras pinchadas no dicen prefiero tocarte Ya lo creo a mí, me somete el tiempo Y si se va, sabes que sí, quisiera que dejaras el miedo Una alfombra le dan, se la mandan de arriba y el barre por televisar Los que quieran hablar, ya les brinda el espacio pero de algo debes sacar Y bancar, ya quisiera decir la verdad Lo que quiero contar, te lo dije al oído cantando para calentar Cuando estabas acá, en el piso pintando tu cuadro inspirado en que nunca he de amar Uh, pero siempre te quise llamar Uh, ya lo creo a mí, me somete el tiempo Y si se va, sabes que sí, quisiera que dejaras el miedo Salgo solo a fumar Y una loca les grita que esperen por el bumeral Salgo solo a fumar Y una loca me grita que esperen por el bumeral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede ser que sonreírte resulte mal Puede convertir su mente en un gran panal Todo lleno de abejas que no puedas controlar Si pudiera convertirse en una chica Si pudiera convertirse en una chica Si pudiera convertirse en lo que quiera Labios flameantes, 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 labios de escuchar Labios flameantes, flameantes, labios de escuchar Tras la puerta Tras la puerta Son tantas puertas Cada cosa en su lugar, para no olvidar, para no perder del todo la cordura Esperando a la salida, esperando a la salida, esperando a la salida en una esquina Dameante, flameantes, 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 labios de escuchar Tras la puerta Son tantas puertas Ah, ah, ah En el techo gritan gatos, en el techo todavía hay amor Desde el techo caen datos y en el pecho la caída es el aire espeso ¿Qué nos queda para respirar? ¿Qué nos queda? Tras la puerta Son tantas puertas Son tantas puertas Son tantas puertas Arena al mar ¿Quién ha atenuado la luz primal? Que iluminaba mi huella de abril En las playas de los años sin fin De la infancia que perdimos ya Cada primavera muerta Una sola más, nada más Hoy quiero verlas sin recordarlas ¿Quién ha tapado el pozo aquel? Caí parado y ni tapo mis pies Eso me pasó el otoño después Esas hojas saben bien cómo es Y mi boca se acaba de contarlas De la mano de esta ciudad Una sola tierra no más Y esta sombra se acaba de contarlas Y esta sombra seca sin alma Presiento La memoria del desierto me tiras hacia atrás Me pierdo vulnerado ante el sentimiento de recuperar Esas cosas que creíamos antes Esas cosas que creíamos antes Esas cosas que creíamos antes Gracias.